La Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores le da la más atenta bienvenida a este primer ciclo de bioconferencias gratuitas de 2021 con el tema que se impartirá el día de hoy, competencias para la era post-COVID-19 impartida por el Dr. Iván Fernández Suárez desde España. Antes de comenzar les leeré un poco sobre la vida, la experiencia profesional del Dr. Iván. Él es doctor en prevención de riesgos laborales por la Universidad Pública de Navarra, consultor de prevención de riesgos laborales para Fraternidad Mupresa y profesor universitario en máster y doctorados para UNIR y para la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores, UNICEF en México. Como investigador, su línea de trabajo y publicación se centra en el comportamiento humano y su relación con el accidente laboral. También antes de darle la palabra al doctor les recomendamos que quieran cualquier otra aplicación que estén utilizando, ya sea Facebook, Youtube o entre otras, para que no tengan problemas de conexión y toda su internet o su señal se centre en esta aplicación y no tengan problemas en la imagen o video. En el caso que tengan problemas en imagen o video o audio, en la parte superior de su navegador hay un botón en el cual dice reconectar o reconecte. A favor de dar clic, esto estabilizará la señal de audio o video. Y en el caso que presenten problemas, a favor de revisar su señal de internet o recargar la página para que puedan seguir escuchando la presentación del día de hoy. El doctor nos comentó que pueden dejar preguntas durante la charla para estar interactuando con usted. Cualquier duda o inquietud, a favor de dejarla en el chat, nosotros estaremos enmarcando. Y en el caso que no podamos responder alguna de sus dudas, se responderán al finalizar la presentación del doctor Iván. Muchas gracias doctor Iván por esta oportunidad que nos da. Puede comenzar con su presentación. Muchísimas gracias Eduardo, gracias a vosotros, gracias a Unicepes, la cual siento como mi casa y a vosotros por invitarme a abrir esta conferencia y a participar. Lo primero espero que estéis todos fenomenal, que estéis todos muy bien y que esta situación que estamos viviendo os afecte lo menos posible, dentro del gran cambio que ha supuesto para todos nosotros. Precisamente de eso vamos a hablar hoy. Cuando hablé con Unicepes me comentaban que había muchos cambios, es una universidad digital, al final estamos cambiando un poco la forma de trabajar, la forma de comunicarnos y está claro pues que parece que el COVID ha adelantado un poco el futuro. Ya estábamos con nuevas tecnologías, ya estábamos teletrabajando algunos, muchos ya utilizábamos herramientas digitales prácticamente a diario, esto se estaba extendiendo, pero es cierto que el COVID nos ha encerrado nuestras casas y rápidamente nos ha provocado pues que cambiemos nuestra forma de vivir, nuestra forma de trabajar, incluso nuestra forma de socializar, de convivir y de conocer a personas, incluso de relacionarnos con nuestras amistades. Esto ha provocado un cambio que no se ha visto en la historia. He puesto el título de la película Reyes al futuro porque ahí se pronosticaban cambios muy importantes, pero ni siquiera de la entidad pues que ha provocado el COVID en nuestras vidas. Hemos visto un cambio absolutamente radical que ha aumentado ya de por sí, pues situaciones que vamos a comentar hoy y que yo creo que, bueno, que nos veremos todos reflejados porque al final esto ha sido a nivel prácticamente mundial. Es cierto que hay varias preguntas que me gustaría resolver y también quiero que me ayuden, quiero que entre todos podamos llevarlo a cabo. Lo primero es cómo hemos cambiado, cómo nos ha cambiado el COVID y cómo nos ha cambiado pues toda la digitalización y la situación novedosa que hemos vivido trasladándonos a nuestras casas, teletrabajando, no pudiendo hacer una vida absolutamente normal y perdiendo muchas libertades pues que veníamos disfrutando y que ni siquiera apreciábamos. Ahora nos damos cuenta de lo valioso que era. También cuál va a ser la perspectiva. Quizás aventurándome a pronosticar, pero ¿cuándo cambiaremos? ¿Cuánto necesitamos modificar nuestra conducta, nuestra forma de ser, nuestra forma de trabajar y sobre todo, qué podemos hacer para triunfar en el futuro? Está claro que los cambios van a ser profundos. El COVID no va a desaparecer de un día para otro, pero cuando desaparezca va a dejar secuelas, va a dejar nuevas situaciones, va a dejar cambios a nivel productivo, a nivel social, a nivel educativo y tenemos que buscar adelantarnos. Porque siempre se ha dicho que cuando hay una crisis siempre hay una buena oportunidad. Entonces, no se me ocurre prácticamente en la historia de una crisis tan grande como esta, vamos a intentar ver qué podemos hacer para aprovecharla, para poder avanzar un poco y para poder beneficiarnos de esas oportunidades que puede conllevar esta situación tan perjudicial que estamos viviendo. Tened en cuenta que ha cambiado muchísimo la forma de actuar, la forma de trabajar, la forma de relacionarse y esto, frente a aquellos que puedan ser capaces de identificar esas diferencias, esas nuevas competencias, probablemente, pues, tengamos algún tipo de oportunidad. Quiero hacerles una pregunta para ver también un poco la dimensión de los cambios que estamos viviendo. La pregunta es muy sencilla. Sé que hay como dos o tres minutos de retardo desde que yo hablo hasta que llega a sus casas, pero me gustaría que me pusieran rápidamente en el chat cuántas horas al día se pasan mirando una pantalla, trabajando en un ordenador portátil, enviando WhatsApp a su crash en San Valentín, mirando, pues, una película en Netflix, utilizando la televisión, una tablet, un ordenador portátil, simplemente que me pongan un número. El número de horas diarias que aproximadamente, de lunes a viernes, se pasan mirando una pantalla. Vamos a ver, seguramente, que los números sean bastante elevados, que haya muchas horas. Ya por aquí tengo a Edgy que dice 10, Susana 16, 10 Abel, 16 Abel, Vieira 10 horas, 12, 8, 10, 10, 10. Bueno, lo pueden ver en el chat y es increíble que nos pasemos, pues, prácticamente la mitad del día. Muchos ponen 12, 16, ponen Angélica, Carmen, 10, Laura, 16, más 8 de dormir. Pues, fíjense, fíjense, está claro que los números son muy elevados. Nadie me está poniendo menos de dos o tres horas. Si preguntase, si os preguntase cuántas horas se pasaban vuestros padres a vuestra misma edad mirando una pantalla, ¿qué me diríais? Una generación anterior, hace 25, 30 años, la edad que os lleváis con vuestros padres, a vuestra misma edad actual, ¿cuántas horas aproximadamente se podrían pasar mirando una pantalla? Vamos a ver que la respuesta va a cambiar radicalmente. Podríamos decir que me habéis dicho aproximadamente unas 10 horas de media, aproximadamente, muchos me habéis dicho 16, en el cambio de una generación, pues, ya veis, aparecen dos, cero, cero, una hora, cero horas, pues, ya veis que el rango en únicamente una generación, en únicamente 20, 25 años, pues, ha pasado de dos horas como máximo, dos, tres horas como máximo viendo el telediario a última hora, viendo una película o ninguna, a 10, 12 horas en las que vivimos continuamente. Y esto ha ocurrido en una única generación. Probablemente el coronavirus, el COVID, haya aumentado mucho esta situación, yo lo estoy notando, yo paso muchas más horas delante de una pantalla, porque no podemos salir, no podemos ir a un restaurante, no podemos ir a tomar una cerveza, no podemos ir a jugar a un partido de fútbol, y todo ese tiempo lo acabamos llenando con algo que tiene una gran cantidad de información, una potencia muy elevada y que nos abstrae, nos tiene totalmente entretenidos y concentrados durante muchísimo tiempo. Entonces, estamos sufriendo el bumping, no sé si habéis oído estos conceptos del bumping y el smombie, parece que es una película de terror o de risa, parece que es una mezcla, pero el bumping es esa situación que se da, especialmente en adolescentes, en la que perdemos muchas horas de sueño por estar continuamente siguiendo los estímulos del smartphone, directamente, pues, con el teléfono encendido y ante cualquier notificación se despierta. Yo realmente me pongo en modo avión y una vez que llega la hora, aquí son las 12 de la noche, ya estaría durmiendo en una situación normal, y ya está, la tengo en modo avión, y si hay algo urgente, ya me enteraré por la mañana, porque no creo que haya nada tan urgente como para que tengan que estar pendiente del celular toda la noche. Pero, eso está ocurriendo, exactamente igual nos ocurre que somos smombies, smartphone zombie, parece que vamos por la calle mirando únicamente al móvil, y como la fotografía que tienes en la pantalla, la familia, pues, no se hace caso uno al otro, incluso el perro parece que está pendiente de alguna situación o una notificación de su celular. Y esto es una realidad, al final estamos hiperconectados, no descansamos, no tenemos rutinas tan claras como teníamos antes, estamos pendientes de cualquier información, vivimos pendientes de un like, de una notificación, de un correo electrónico, y nuestro cerebro también necesita descansar, nuestro cuerpo también necesita descansar. ¿Qué está ocurriendo con todo esto? Pues que está cambiando nuestra forma de vivir. El COVID lo ha agravado, esto no es una cuestión que haya salido ahora, es una cuestión que se viene dando en los últimos años, y el COVID lo ha agravado. Al final, estar encerrados en casa parece que es una situación que nos obliga a tirar estas situaciones. Y ha cambiado de tal forma nuestra vida, que lo que antes nos daba temor, yo me acuerdo cuando era adolescente, yo tengo 40 años, yo me acuerdo cuando era adolescente, que en mi casa me decían, oye Iván, ten precaución cuando salgas por ahí, a ver qué es lo que haces, y las enfermedades de transmisión sexual, las ETS, eran las que nos daban temor, nos daban pánico, pues el VIH, la hepatitis, había patologías que podían arruinar la vida de una persona. Ahora también las hay, y es una situación que tenemos que tener en cuenta. Pero sí que es cierto que ahora las nuevas generaciones están enfermando de otras cosas, de las ECNT, hemos pasado de ETS, enfermedad de transmisión sexual, a ECNT, enfermedad crónica no transmisible. Obesidad, diabetes, colesterol, problemas respiratorios, algunos tipos de cáncer derivados de sedentarismo, problemas de circulación, infartos, situaciones que vienen derivadas, pues, de, lo decíais por ahí, la falta de sueño, la falta de descanso, la falta de recuperación, pues, problemas de sedentarismo, obesidad, son situaciones que están empezando a afectar a los adolescentes y que antes no ocurrían. Me habéis dicho, vuestros padres, la generación anterior, trabajaban con un trabajo seguramente mucho más físico que el vuestro, seguramente con mucha más actividad física y no estaban 8 o 10 horas mirando una pantalla. Cuando miramos una pantalla 8 o 10 horas, estamos 8 o 10 horas sentados, tal y como estoy yo ahora mismo. Más otras 8 horas durmiendo, al final nos queda actividad física prácticamente, pues, una hora o dos horas al día y tenemos que restar el aseo, tenemos que restar las comidas, por lo tanto, prácticamente no hay tiempo para ello. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, que está muy en boca de todos hoy en día por el COVID, recomienda como mínimo 25 minutos al día de actividad física moderada. Muy pocas personas lo llevan a cabo, desgraciadamente. Todo esto está cambiando la forma en la que trabajamos, está cambiando la forma en la que nos relacionamos, está cambiando la forma en la que enfermamos. Al final, pues, hay situaciones que realmente, pues, están cambiando nuestra forma de vivir. María del Carmen me lo dice, sí, preocupada tanto por las ETS y nuestros hijos van a enfermar por cuestiones totalmente diferentes, por cuestiones totalmente diferentes en esa situación. Y también está habiendo un cambio importante en la tendencia del trabajo, en la tendencia de la educación, en la tendencia de la socialización. Se están empezando a dar cuenta, nos estamos empezando a dar cuenta, yo me incluyo como trabajador y como profesor, de que las competencias están cambiando. No sé si habéis oído hablar alguna vez de las soft skills y las hard skills. Competencias blandas, soft skills, y competencias duras, hard skills. Esto es una tendencia que está empezando a pegar muy fuerte en las empresas de recursos humanos, en reclutamiento, los headhunters, cazatalentos, aquellas personas que quieren reclutar a líderes, a los profesionales del futuro. Que se están dando cuenta de que son más importantes las competencias blandas que las competencias duras. Y diréis, ¿y qué es esto de competencias blandas y duras? Pues las competencias duras son aquellas que se adquieren a base de esfuerzo. Pues saber manejar una herramienta digital, saber incluir fórmulas en una hoja Excel, tener una maestría, tener un doctorado. Son situaciones o son competencias que todo el mundo puede adquirir, que al final, con un poco de esfuerzo, con un poco de dedicación, pues podemos llegar a aprender a hacer muchas cosas, a tener habilidades muy diferentes, competencias muy diferentes. Y las empresas saben que si contrato un trabajador que no se va a manejar Excel, lo puedo solucionar. Simplemente como hacer un curso de Excel, lo voy a formar y le voy a entregar esa competencia. Pero hay otras competencias que son de un carácter un poco más innato, que son un carácter un poco más ligado a la personalidad, que son muy complicadas de enseñar. Como por ejemplo, la empatía, la paciencia, el liderazgo, la comunicación. Son herramientas o son competencias que realmente son complicadas de entregar a una persona. Sí se puede mejorar, sí se puede modificar, pero todos sabemos perfectamente que si tenemos poca paciencia, probablemente toda nuestra vida vivamos con poca paciencia. Y si somos muy empáticos, tenemos mucha paciencia con otras personas, nos ponemos en su lugar, probablemente aguantemos mucho tiempo en esa situación. Tendremos esa competencia durante toda nuestra vida prácticamente. Entonces, las empresas quieren líderes comunicativos, quieren líderes empáticos, quieren líderes que tengan esa capacidad de liderazgo. Y luego, si hace falta que tenga un máster, que tenga un conocimiento, una herramienta, pues ya se lo podrán facilitar. Habrá un departamento de formación que se lo pueda facilitar. Y ahí es donde tenemos que potenciarnos. Nos tenemos que buscar cuáles son nuestras competencias blandas, cuáles son nuestras competencias destacadas e intentar hacerlas útiles en un mundo laboral que se está abriendo de una forma absolutamente exponencial. Tened en cuenta que yo estoy impartiendo una conferencia desde mi casa en España, en Asturias, en el norte de España, pues a Paraguay, a México, a Perú, a Colombia, a prácticamente medio mundo. Yo termino aquí, me quito la americana y me voy a mi cama. Es decir, no tengo ningún desplazamiento, ninguna movilización, ningún gasto de desplazamiento. Entonces, esto es una oportunidad. Ya no hace falta buscar trabajo únicamente a 10 kilómetros de mi casa o a 100, sino que puedo buscar cooperaciones, formaciones, competencias, tareas en cualquier rincón del mundo. Quizás mi única barrera pueda ser el idioma. Afortunadamente, pues manejamos el castellano y con el castellano, pues llegamos a una cantidad de rincones muy amplios. El que ya maneja inglés o otro idioma, pues al final abre las puertas de una forma absolutamente impresionante. Entonces, debemos ver qué nos puede diferenciar de los demás. Tenemos que buscar qué competencias son efectivas. Yo les he llamado superpoderes por hacerlo un poco más dinámico y que no nos durmamos, sobre todo yo, que son las 12 y 20 de la noche, pues he intentado buscar qué me gustaría tener a mí, qué competencias creo que son necesarias para poder triunfar en un futuro que yo considero que ya está aquí. El COVID lo ha adelantado y hemos teletrabajado todos, hemos trabajado desde diferentes lugares y hemos hecho cosas que no pensábamos que íbamos a hacer, como quedarnos en nuestra casa prácticamente un año encerrados. Entonces, he decidido buscar en el mundo animal. Ahora con Eduardo, antes de entrar, he tenido una conversación muy agradable en la que decía que echaba mucho de menos México, que tengo muchas ganas de ir, que ya se me ha olvidado cómo saben los tacos y el mezcal y tengo que volver pronto para recordarlo bien, que ya prácticamente no me acuerdo. Y hablábamos de que al final somos animales y que hay que adaptarse para sobrevivir. Y que Darwin ya lo decía, que al final, pues hay una selección natural y estas situaciones, pues nos ponen a tesitura de poder avanzar. Bueno, pues yo busqué un poco en el reino animal qué me gustaría tener, qué competencias creo que pueden ser necesarias para poder triunfar en este futuro que ya está aquí, que el COVID ha adelantado de una forma pues radical. Y sí que me gustaría que todos me ayudaseis un poco a ver si hay alguna competencia que se me ha escapado y que me deis alguna sugerencia para continuar aumentando un poco esta presentación. Yo he puesto muchas, desgraciadamente no las tengo, pero bueno, he puesto lo que me gustaría tener para convertirme en ese superhéroe y si veis alguna competencia o algún animal que creáis que se puede incluir aquí, pues me lo decís directamente y de hecho hoy ya tengo una mejora de la última vez que lo hice, que me hicieron una sugerencia y la he incorporado. Bien, primera competencia. Yo creo que es imprescindible. Al final, como las hormigas, su organización, su capacidad pues de orden, de distribución de tareas, de ser absolutamente sistemáticos, organizados, ordenados en lo que hacemos. Tenemos que tener un trabajo previo para estudiar, para desempeñar una tarea, un ámbito laboral, para comunicarnos de forma eficaz. Hay que tener una información muy clara. Yo tengo que tener algo que contar, tengo que tener un argumento, tengo que tener una preparación, tengo que tener una presentación, tengo que tener un contenido. Si no tengo un contenido adecuado, al final pues va a ser muy, muy complicado, que sea atractivo para, en este caso, los oyentes que son ustedes. Tengo que buscar algo que pueda transmitir. Y ese trabajo previo es algo importantísimo. Hace unas semanas veía un documental de Steve Jobs, el de Apple, que hablaba un poco de lo bueno que eran las presentaciones, y cuando se acababa un producto, y de cómo manejaba el escenario. Desde una simplicidad absoluta, pero con una capacidad de comunicación muy amplia. Y él decía, y era un absoluto fenómeno, que cada minuto de escenario, que cada minuto de comunicación, de ponencia, de charla, para él eran dos horas de trabajo. Entonces, bueno, da una idea del trabajo que hay detrás de cada presentación, de cada comunicación, y de lo sistemáticos que tenemos que hacer para triunfar. Para ser efectivo en algo, hay que hacer un esfuerzo. Es muy complicado que sin un esfuerzo apropiado podamos llegar a triunfar. Y hoy en día, si cabe aún más, pues el estar trabajando deslocalizados, el no estar presencialmente, el evitar, pues, el tener que estar en la oficina para que me vean que estoy allí, sino tener que obtener resultados para mostrar lo que estamos haciendo, nos hace necesario, pues, ser mucho más sistemáticos. No únicamente en el rendimiento, absolutamente en todo. Me lo habéis dicho antes, estáis 10, 12, 14, 16 horas al día mirando una pantalla. Si no intercaláis pasos activos, si no os levantáis periódicamente, si no hacéis un poco de ejercicio, si no cambiáis de postura frecuentemente, vuestro cuerpo va a padecer lesiones. No cabe ninguna duda que la ergonomía, y sobre todo, la estaticidad prolongada que mantenemos en el tiempo con esta dependencia digital, es uno de los problemas del futuro. Hace unas semanas hablábamos aquí que teníamos más fisioterapeutas, había más clínicas de fisioterapia que bares. ¿Por qué? Porque la gente está padeciendo, pues, de problemas de cuello, antes no tenía la transparencia, el test NEC, el estar 4 o 5 horas al día con el cuello inclinado, texteando, pues, al final hace que nuestras cervicales, pues, se destrocen. Tenemos que buscar rutinas, tenemos que buscar efectividad, tenemos que buscar, pues, ser ordenados y ser muy sistemáticos en lo que estamos haciendo. Es una clave para triunfar y no me queda ninguna duda de que ser disciplinados y sistemáticos como las hormigas, pues, al final nos darán muchos triunfos en el futuro. La segunda, y yo creo que es algo que también está aportando, sin ninguna duda, pues, las nuevas tecnologías y esta situación que vivimos es la imagen. Tenemos que ser tremendamente visuales. Pensad en la cantidad de decisiones que tomáis en vuestra vida únicamente por una imagen o la cantidad de tiempo que destináis en vuestro día a día simplemente, pues, a percibir imágenes, a percibir diseños, contenidos. Pensad, ¿qué es Instagram? ¿Cuántas fotografías tenéis en Instagram según os levantáis todos despeinados con ojeras? Prácticamente ninguna. Posteamos en Instagram vidas perfectas. Yo tenía una amiga hace unas semanas, me dijo, Iván, está embarazada, me he borrado de Instagram porque veo todo perfección, veo que todos son madres maravillosas, que tienen cinco hijos y que están todos guapísimos, que viajan a los mejores lugares, que comen las mejores comidas. Y yo veo mi vida y digo, mi vida no es así. Y yo decía, ni la suya. Lo que pasa es que tenemos un mundo en el que tenemos una exigencia visual tan amplia que solamente colgamos aquello que es absolutamente perfecto. Incluso si no es perfecto, lo retocamos con algún filtro para que aún sea más perfecto. Pensad, los que seáis aficionados a Netflix o Amazon Prime o alguna plataforma de series, a veces decidimos qué ver simplemente por una imagen. ¿Cuántas veces habéis comprado un producto? Únicamente porque os ha parecido atractivo. Luego igual no era útil, no servía, pero os ha gustado esa imagen, esa visión y bueno, al final os ha traído y lo habéis comprado. Nos regimos muchísimo por las imágenes. Marcos me dice, así doctor, mucho estrés. Vivimos en la sociedad del estrés. Todo el tiempo a las carreras, todo el tiempo a las prisas. Parece que es todo urgente, todo para allá. Es una sociedad de la inmediatez. Quiero algo, lo compro. Me viene en dos días. Y si me tarda, si tarda más, pues ya me estreso. No sé algo, abro Google, inmediatamente le pregunto y tengo la respuesta. Bueno, pues la imagen es algo que nos diferencia. Es algo que nos permite ser elegidos en ese abanico de opciones que pueda haber en una empresa o en un examen. Al final, hay situaciones que decidimos únicamente por una imagen. A mí esto me ocurre mucho cuando hacemos una conferencia, una ponencia, una jornada y sabemos la importancia que tiene esos 4 o 5 primeros minutos. Si cuando llegas tienes algo que sea atractivo, que sea visual, que capte un poco la atención, pues al final te ganas al público y está pendiente de ti. Al menos al principio. Luego, si eres muy aburrido, se irán. Pero sí que es claro que la primera imagen, la primera impresión, es fundamental para captar esa primera atención. Si no la tenemos, tenemos que ganarnos al público con el contenido. Pero si llegamos con algo visual, no hace falta mucho. Ya veis, aquí he puesto únicamente una imagen. Una imagen de un flamenco y una palabra. Pensad que la presentación que estoy preparando hoy o defendiendo hoy tiene 64 palabras. Voy a hablar 45 minutos más o menos con 64 palabras. Porque las imágenes son mucho más importantes que las palabras. Las palabras las tenemos que aportar nosotros. Entonces, bueno, vivimos en un mundo de imagen. Tenemos nuestro Instagram perfectamente maquetado de una imagen, pues eso también lo tenemos que hacer a nivel profesional. Pues nuestro LinkedIn, nuestro currículum vitae, la forma en la que presentamos una defensa, una tesis doctoral o un trabajo final de máster. Cualquier lugar en el que nos vayan a evaluar trabajo, educación o sociedad, tenemos que dar, pues, aquella imagen que realmente nos represente. Y no hablo de belleza, hablo de, pues, de calidad y de preparación, de tener algo que sea atractivo para el público. La siguiente a mí me gusta mucho porque yo creo que la practico un montón y no nos queda otra. Y es que si algo somos ahora mismo es multitarea. Tenemos que aprender a hacer un montón de cosas. Tenemos que aprender, pues, a cambiar de actividad. A mí me ocurren las formaciones. Tengo que estar pendiente de la cámara, que no me salga de la encuadre. Tengo que estar pendiente de la presentación para liar un poco lo que digo. Tengo que estar con otro ojo en el chat, con otro ojo en la cámara para miraros un poco a la cara o tener un contacto un poco más directo. Al final, tengo que mirar un montón de cosas de forma simultánea. A veces, no sé ni lo que digo, estoy hablando de por dónde iba, qué estoy diciendo. Bueno, pues, es un ejemplo claro de que tenemos que ser multitarea. Hay que ser multitask y hay que intentar, pues, llevar a cabo acciones variadas, diferenciadas, como una navaja suiza. Servir un poco para todo. Ya pasó el tiempo en el que yo era bueno en algo, era especialista en una cosa y como hacía eso muy bien, hacía eso toda mi vida. Hoy en día el trabajo no es así. El trabajo es mucho más cambiante y por muy bueno que me crean algo, como no me actualice, probablemente acabe quedándome atrás. Esto cambia a una velocidad absolutamente vertiginosa. Antes decíais que hay mucho estrés y es verdad. ¿Quién tiene una vida tranquila? Yo creo que el COVID nos ha servido también para meditar un poco esto y decir, a ver, Iván, no pasa nada por estar en tu casa una semana. Tranquilo. Estamos viviendo la carrera, que si el colegio, que si la universidad, que si el trabajo, que si luego encima tengo que sacar una fotografía diciendo que mi vida es perfecta, tengo que hacer un viaje para que vean que viajo, tengo que comer sushi en un sitio maravilloso y si no tengo esas fotografías parece que no soy alguien útil para la sociedad. No, a ver, tampoco hace falta tenerlo todo perfecto. Hay que intentar mejorar, hay que intentar crecer, pero nos ponemos una exigencia a nivel laboral, a nivel educativo y a nivel social que nos tiene a las carreras prácticamente sin descansar en ningún momento. Bueno, pues tenemos que, a veces el COVID también nos ha ayudado a meditar un poco todo esto. Y tenemos que buscar diferentes perspectivas. Tenemos que buscar en qué campo somos buenos, qué se nos da bien, qué superpoderes podemos aplicar e intentar potenciar aquello que nos diferencia a los demás para hacer ver a aquellos que nos quieran contratar o nos quieran ayudar, pues lo útil es que podemos llegar a ser. Aquí está una clave también del cambio absolutamente radical que ha provocado el COVID y que está provocando esta nueva situación de trabajo. Hemos pasado de estar en una oficina durante 8 horas, 10 horas, en las que, y os pregunto, ¿cuántas veces en vuestra vida habéis estado en una oficina o un puesto de trabajo? Simplemente porque había que estar y cumplir el horario, pero sin hacer absolutamente nada, incluso disimulando para que pareciera que estábamos haciendo algo. Pero sentísme puro y duro. Estar allí simplemente para que vieran que estaba allí, pero ya no tenía nada que hacer. Habría sido perfectamente posible ir para vuestra casa sin ningún tipo de problema ni ningún tipo de perjuicio para el trabajo. ¿Qué sentido tiene esto? Tener que estar allí únicamente por aparentar. Cuando si yo he acabado mi trabajo, he hecho mi trabajo de una forma efectiva y correcta, ¿por qué no puedo irme a descansar? Y así estar con mayor capacidad para el día siguiente. Pues el teletrabajo ha traído esto. Tenemos que ser efectivos y tenemos cierta autonomía temporal. Ya no hay que estar allí presencial para que nos vean que estamos trabajando. Lo que hay que hacer es trabajar. Hay que intentar ser útil. Hay que intentar realmente cumplir esas expectativas, cumplir esos objetivos y cuanto más efectivo sea, mejor. Yo pongo el ejemplo de la educación. Yo imparto clases, imparto una clase o hago una conferencia. Imaginaos que estoy impartiendo una clase en un máster o en cualquier entidad universitaria. En la educación online, en el primer momento, el primer día en cuando te matriculas, tienes todo el contenido de la asignatura. Tienes absolutamente toda la información. ¿Qué le voy a enseñar yo a alguien que tiene todo el manual de la asignatura, que tiene internet para consultar cualquier tipo de duda? Yo ya no puedo enseñar nada. Yo lo que hago es guiar, lo que hago es orientar, lo que hago es ayudar a comprender mejor los conocimientos. Y si yo imparto una clase en la que el alumno vea que cuando viene a mi clase no pierde el tiempo, comprende mejor los contenidos e incluso como los comprende mejor y aplica los contenidos o conocimientos de una forma práctica, se ahorra tiempo de estudio porque los comprende mucho mejor, mejor, pues al final vendrá a clase. Ahora bien, venir a clase para que le lea unos apuntes que ya tiene desde el primer día, pues para eso los lee él. Va a ser mucho más efectivo que los lea él que que se los lea yo. Entonces, ya no podemos enseñar. Hoy en día Google sabe mucho más que todos nosotros juntos, ¿no? ¿Qué podemos hacer o decir que no tenemos, que no sepa Google? Al final, los sociales tenemos muchos superpoderes, Miguel Ángel, no cabe ninguna duda que tenemos que tenerlos. Tenemos muchos poderes y mucha responsabilidad al final. A ver, tenemos una profesión en la que ayudamos a otras personas. Entonces, yo sí que creo que ya lo enseñamos, pero sí que podemos guiar y somos orientadores para precisamente conseguir lo que hace el tigre o este gato grande que tenemos en la pantalla. Pues hacer que seamos efectivos en el aprendizaje. Y sí que es cierto que cuando alguien te explica bien una cosa, la comprendes mucho mejor y mucho más rápido que cuando la lees. O cuando alguien te pone un ejemplo práctico. Fijaros, yo trabajo en prevención de riesgos laborales, pues cuando explico cómo se ha producido un accidente o cómo se produce una asfixia o un espacio confinado y pongo un ejemplo práctico, pues igual se comprende mucho mejor que cuando se lee un procedimiento de acceso a ese lugar o cómo protegerlo. Entonces, al final, si conseguimos ser efectivos, si conseguimos ser útiles en lo que hacemos, vamos a ser demandados. Ahora, si yo voy a una clase online y veo que aquello no me ayuda para nada y que estoy perdiendo el tiempo, ¿quién creéis que va a venir? O si vienen, es únicamente para ver que están conectados. Entonces, mostrarse efectivos, mostrarse útiles, intentar que nuestro tiempo funcione y que lo que hagamos sea realmente relevante para los demás es algo importantísimo. Se acabó el presentismo, se acabó de estar en la oficina por estar en la oficina y hay que buscar que todo aquello que hagamos tenga utilidad real. Aquí tenemos a nuestro amigo el pulpo. Yo vivo en una zona de mucho pulpo, en una zona en el norte de España con mucho pulpo y quizás es un animal que le tenga un cariño. Y es un animal, bueno, especial, que dicen que tiene una inteligencia muy amplia, muy grande y que, bueno, tiene gran capacidad para adaptarse, para adaptarse absolutamente al cambio. Y aquí, yo creo que esto también es absolutamente fundamental. Estamos viviendo en una sociedad en la que los cambios son vertiginosos. Fijaros lo que ha pasado en una generación. Antes lo decíamos. Hemos pasado de mirar dos horas una pantalla como máximo a estar 16 horas conectados a una pantalla. Los puestos de trabajo ya no son como antes. Antes una persona era profesor, daba su materia e impartía esa materia durante 20 años prácticamente sin cambiar contenido. Hoy en día, yo lo que imparto un semestre al siguiente semestre es totalmente diferente. Ya no os digo a nivel laboral. Nuevas legislaciones, nuevas regulaciones, nuevas problemáticas, nuevas tecnologías, absolutamente, el cambio es absolutamente radical. Bueno, yo imparto formación en muchas jornadas, en muchas conferencias. Hoy estoy utilizando una herramienta nueva. Sí que es cierto que son todas parecidas, pero esta en concreto no la había utilizado nunca. He tenido que estar con Eduardo un poco, me ha explicado un poco cómo manejarla y cómo intentar interactuar un poco como vosotros. Susana habla también ahí de que hay que ser útiles sin que nos estén vigilando. Tenemos que tener autonomía. Si queremos triunfar, no necesitamos que nadie nos esté vigilando. Al final, tenemos que demostrar que somos absolutamente útiles y qué sin sentido es que una empresa tenga que vigilar a sus trabajadores. Al final, ¿qué sentido tiene ese? El trabajador tiene que buscar su máximo rendimiento y la empresa tiene esa confianza. Volvemos a lo de antes. ¿Qué sentido tiene estar en la oficina o en el centro de trabajo por estar, sin estar haciendo absolutamente nada? Consumiendo electricidad, básicamente. Es una pérdida absolutamente de tiempo. La flexibilidad es importantísima porque los trabajos cambian de forma absolutamente radical. Lo que os decía antes. Hoy uno es fontanero o carpintero y al final las técnicas cambian, las herramientas cambian, los procedimientos cambian. Y el que tenga capacidad de flexibilidad, el que tenga capacidad de adaptación, es el que va a sobrevivir. Darwin, como comentábamos antes con Eduardo, hablaba de la adaptación, de la supervivencia y la flexibilidad es un elemento absolutamente crítico. ¿Cuántos habéis cambiado vuestra forma de trabajar de forma radical en el último año? Pasar de la oficina a teletrabajar, con la familia en casa, con los niños pequeños por casa, en situaciones con mala conexión de internet, con un ordenador que no está adoptado, con un sitio que no está diseñado para trabajar. Yo tengo la fortuna de que llevo ya tiempo teletrabajando, haciendo este tipo de colaboraciones y tengo mi lugar ya diseñado un poco para teletrabajar. Lo he podido hacer con el tiempo, pero muy poca gente ha podido hacer esto. Nos ha entregado un ordenador y os han dicho, ir a vuestras casas, encerraros allí e intentar trabajar de la forma que estamos trabajando. Entonces, nos hemos tenido que adaptar, hemos tenido que adaptarnos a una situación que ni Hollywood había previsto. Al final, esta pandemia ni las peores predicciones ni las películas más siniestras habían pronosticado. Bueno, pues es un ejemplo de que somos seres muy flexibles, quizás casi tanto como el pulpo, y tenemos que intentar avanzar en esa flexibilidad porque para adaptarse a los cambios la flexibilidad es algo crítico. Si estáis acabando una carrera, estáis acabando un máster o estáis acabando de estudiar, tengo una mala noticia. De estudiar no se para nunca. En cuanto a empezar a trabajar o en cuanto acabéis esa carrera, querréis hacer otra y si no os actualizáis frecuentemente, pues la flexibilidad del pulpo la vais a perder. Entonces, tenéis que concienciaros de que el aprendizaje es algo absolutamente continuo. Aquí tenemos a otro ferino, el más rápido sobre la tierra, el repardo. Y aquí hay algo que, bueno, yo creo que es muy importante. Si algo tiene de beneficioso, si algo tiene de potente, el sistema digital que estamos trabajando, lo que estamos haciendo ahora mismo es la gran economía de tiempos que tiene. Fijaros, para hacer esta conferencia y poder estar todos juntos, tendríamos que sumar miles y miles de kilómetros, miles y miles de desplazamientos. Muchísimo tiempo, muchísimo tiempo y dinero para poder llegar a un lugar, a un salón, a Morelia o a la Universidad de Cepes para poder hacer esta conferencia de forma presencial. La hemos hecho conectándonos 10 minutos antes. Hombre, yo he trabajado un poco en prepararla unas horas antes, pero la hemos hecho conectándonos unos 10 minutos antes y cuando termine, estamos en nuestra casa. Es decir, ahorramos un montón de tiempo que es algo imprescindible. Antes lo decíamos también, estamos con el estrés desbordados. Siempre hay que cultivar el cerebro o muere. Si no entrenamos un músculo, se atrofia. El cerebro, exactamente igual, hay que entrenarlo. Y al final tenemos que buscar, pues, economizar. Si tenemos una ventaja importantísima en la educación, en el trabajo online o en la comunicación online o digital, vamos a intentar cumplirla. Y si yo tengo 45 minutos de ponencia, tengo que ajustarme. Voy en 36, bueno, voy bien. Yo creo que me da tiempo de acabar de forma puntual. Pero hay que ser responsable con los tiempos y hay que intentar optimizar. Antes hablábamos de efectividad y el tiempo es algo importantísimo. Si yo puedo contar algo en 45 minutos, no tengo que emplear dos horas. Porque mi tiempo es valioso, pero el de los demás también lo es. Cada uno aprecio al suyo. Entonces, la puntualidad y la optimización de los tiempos son muy importantes. Al final, pues, son elementos que son realmente, pues, imprescindibles. Y sí, el cerebro hay que trabajarlo. Y una forma de trabajar lo que se usa de Alberto, pues, es la innovación. Hay que intentar buscar cosas diferentes. Hay que intentar buscar presentaciones diferentes, ideas diferentes. Probar cosas diferentes. Hacer que nuestro cerebro amplíe un poco su capacidad de trabajo y probar situaciones en las que haya cambios. Ten en cuenta que lo que hoy es útil, lo que hoy es maravilloso, mañana no lo es. No sé si alguno de vosotros conocéis, seguramente que sí. Aquí en España fue muy famosa. La marca de celulares Nokia. Aquí hace como, pues, no sé, como 15 años. No me atrevo a decir una fecha exacta. Como 10, 15 años era la marca de celulares más extendida. Todos teníamos un celular Nokia. No eran táctiles, no teníamos Android, no teníamos WhatsApp. Era como blanco y negro. Muchos seréis muy jóvenes. Pero sí, vivimos sin WhatsApp, vivimos sin Instagram. Incluso vivimos sin una conexión a Internet, ¿eh? Tenedlo en cuenta. El celular era únicamente para llamar. Y estamos aquí. Estamos aquí. Infortunadamente estamos aquí. Y pensar que al final esa marca era potentísima. Y si os preguntase ahora cuántos tenéis un Nokia, probablemente nadie tenga un Nokia. ¿Por qué? Porque tenía el mejor producto del mercado, tenía un producto que copaba las ventas, que era de mucha calidad, que era muy bueno, era lo mejor que había en el mercado. Pero no innovaron. Aparecieron nuevas tecnologías, aparecieron nuevos celulares, aparecieron pantallas táctiles, apareció Android. Y no se actualizó. Y tener el mejor producto del mundo le sirvió para estar en un momento arriba. Pero sin innovación, esa marca prácticamente se vio abocada a la desaparición. Creo que ahora está volviendo a lanzar celulares y ya están actualizados y volverán a crecer. Pero incluso lo mejor del mundo, pues al final va a desaparecer. Fijaros que dicen, y esto que voy a decir, ya veréis como prácticamente no lo creéis, pero voy a poner un ejemplo que vais a ver que luego sí lo creéis. Es que dos de cada tres de nuestros hijos, dos de cada tres adolescentes de hoy en día o niños de hoy en día, van a trabajar en profesiones que hoy no existen, que actualmente no existen. Y pensáis, vaya exagerado, pues tanto va a cambiar. Bueno, pues yo creo que va a cambiar mucho. Y si yo le dije a mi padre o a mi madre hace 25 años que iba a estar dando una conferencia en México, en Paraguay, en Perú, desde mi casa, sentado en mi habitación, mirando para un ordenador portátil, no una máquina de escribir, un ordenador portátil con una webcam, me dirían, este niño está chiflado. Me quieren igual, ¿eh? Saben que lo hago y me quieren igual, no lo ven tan extraño. Pero sí que es verdad que hace 25 años decir que iba a dar una conferencia online en México, pues diría, este está fatal, este no tiene bien el riego hoy que no está haciendo cosas muy extrañas. Pues al final no son mis superpoderes, Ingrid, son los que yo quisiera tener, ¿eh? Yo no los tengo, está claro que no los tengo, pero si pudiera pedirlos, os pediría sin ningún tipo de duda. Bueno, pues está claro que hay que ser innovadores, hay que buscar cosas diferentes y todo aquello que sea ligeramente diferente, pues probablemente atraiga. Yo he intentado poner fotografías muy visuales y poco texto porque me parece diferente, me parece quizás ligeramente innovador y me parece más atractivo que poner texto en la pantalla que estéis leyendo. Aquí tenemos el colibrí, es una fotografía, no es una imagen, no es un dibujo, aunque la verdad es que es un dibujo por el colorido que tiene tan espectacular, pero es que es otra cuestión importantísima, captar la atención, buscar algo que sea llamativo, buscar la creatividad. Hablábamos del cambio de las profesiones que va a ser absolutamente radical. Miguel Ángel nos dice, es muy fácil criticar a los demás, pero debemos ser autocríticos y actualizarnos. Está claro que la principal crítica debe ser sobre nosotros, porque somos los que nos conocemos mejor y los que tenemos la información absoluta. Criticar al de fuera no es tan válido porque no lo podemos conocer, no estamos en su vida y es mucho más complicado conocer las variables que pueden influir en ese éxito o ese fracaso que pueden ser las dos perspectivas. Pero sí que ahí tenemos que buscar esa creatividad. Hace unos meses hicimos unas formaciones que a mí me gustan mucho y acudimos a centros con adolescentes, niños, niñas de 14, 15, 16 años, y yo les lanzaba una pregunta, una pregunta que a mí siempre me han hecho de pequeño y yo les preguntaba, ¿y qué queréis ser de mayores? ¿Qué os gustaría ser de mayores? ¿Qué vais a estudiar o qué vais a hacer? ¿Cuál os gustaría ser que fuera vuestra profesión de mayores? Y yo creo que me van a decir futbolista, actor de cine o yo qué sé, o atleta olímpico, actriz, actor de cine, yo qué sé, pues cosas así que todos quisimos ser alguna vez y que es cantante, no sé, de ahí que me van a decir cosas así. Y no me dijeron eso. ¿Sabéis qué me dijeron que querían ser? ¿Alguien tiene alguna idea de qué podrían querer ser? Os lo digo rápidamente porque hay mucho retardo en el mensaje. Pues querían ser tiktokers, instagramers, influencers, y yo decía, madre mía, casi no sabía ni lo que era. Bueno, pues al final gamers querían ser profesiones que son absolutamente creativas. Podremos decir que hay más trabajo o más preparación o menos preparación. Podremos criticar y decir, es que no hace absolutamente nada, fíjeme. Miguel dice doctorers y Marcos youtubers, influencers, youtubers, pues ahí está. Doctorers puede ser, Miguel Ángel puede ser una nueva modalidad, una nueva modalidad. Pero sí que es cierto que podemos criticarte, parece perezoso, quieres ser youtuber, parece perezoso. Decir, es que quieren ser youtubers o tiktokers o influencers. Bueno, puede parecer perezoso, streamers, exactamente. También me decían streamers, Miriam, exactamente. Pero es una profesión muy creativa y hay muchos, hay mucha competición en ese sentido. Hay mucha competitividad y para ser destacado en esta materia, al menos tienes que ser muy original. Tienes que ser, pues fijaros, Marcos me dice, escorpión dorado, no tengo ni idea de quién es, un youtuber con un millón de seguidores. Bueno, pues estoy seguro de que ese escorpión dorado, que no sé quién es, luego lo miraré por curiosidad, ganará un montón de dinero seguramente con ese montón de seguidores, pero también seguro que es súper creativo, que hace cosas diferentes. Para que un millón de personas estén pendientes de lo que hace ese chico o esa chica, no sé si es chico o chica, pues tendrá que captar la atención y ser súper creativo. Entonces, bueno, está claro que aquí también, pues hay una variable muy importante, muy importante de crecimiento. Y sí, José Avaloso, es cierto que ellos son, han nacido con alfabetización digital. Nosotros éramos analfabetos digitales, no sabíamos manejar todo esto y nos estamos haciendo con ellos. Pero es cierto que ahora un niño de 7 o 8 años maneja las nuevas tecnologías como nosotros manejábamos un libro. Era algo natural para nosotros. Han nacido con ello y son nativos digitales. Nosotros éramos analfabetos digitales y con mayor o menor éxito, pues nos estamos alfabetizando. El COVID ha provocado una alfabetización también muy, muy potente. Pues sí, tenemos que adaptarnos, tenemos que ponernos en su lugar. Y lo que dice Fabián es muy interesante. Tenemos que adaptarnos con las generaciones que son diferentes. Y aquí viene precisamente el del fin. Tenemos que tener empatía. Tenemos que ponernos en el lugar del otro. Tenemos que intentar pensar cómo piensa él. En educación, en el trabajo, en comunicación. Si nos mostramos empáticos, si realmente comprendemos al otro y vemos que hay interacción y nos ponemos, hacemos un pequeño esfuerzo en ponernos en el lugar de los demás, pues es lo que dice Rafael. Para trabajar con los demás vamos a ser muchísimo más efectivos. La empatía a veces es complicado porque el ser humano de por sí es egoísta. Pensamos en nosotros, en nosotros, mi, mi, yo, 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 y pensar en el otro, pues a veces es complicado. Pero abrirse un poco y ponerse en el lugar de los demás, pues es algo muy importante. Hay que intentar, pues, comprender qué supone mi petición a mi compañero. Hay que intentar comprender qué quiere mi alumno de mi clase. Hay que intentar comprender qué quiere la persona con la que estoy hablando de mi conversación. Y ponerse un poco en su lugar, aunque no tengamos toda la información, pero al menos hacer ese pequeño esfuerzo. Y si somos empáticos, simpáticos, si tenemos esa conexión, como el delfín, que parece que a todo el mundo nos gusta el delfín, nos gustaría acariciarlo y parece que es un animal, pues, súper agradable, pues al final, al final, pues, vamos a triunfar. Es una forma de triunfar. A veces esa competitividad feroz, parece que tenemos que ser lobos o leones, pues, yo creo que es mejor que seamos delfines. Que nos quieran tocar, que nos quieran abrazar y que realmente, pues, tengamos esa comunicación efectiva sin ser agresivos. Y, pues, intentando, pues, crecer en equipo, tanto en educación como en trabajo, es algo fundamental. Y a las últimas que tengo, dos últimos pájaros, tenemos el águila. Esta es su novedad. Esta no la había puesto nunca, pero el otro día una formación que hicimos, pues, me la recomendaron. Espero que hoy también me digáis algún animal, algún superpoder. Sí que es cierto, dice José Valoso, que la empatía a veces con la distancia se hace complicada. Pero fijaros, estamos hablando en una clase. ¿Creéis que si tuviéramos en una clase presencial, ibais a hacer tantos comentarios como habéis hecho ahora mismo? No sé cuántas participaciones habéis ido en el chat, pero probablemente más de 50, cerca de 100 comentarios habéis hecho. Si estuviéramos en un aula, en una universidad, 127 personas y yo como ponente, ¿habríais hablado tanto? ¿Cierto? Seguro que no, porque prácticamente cuando hay tanta gente es mucho más complicado hablar y es mucho más complicado participar. Entonces, pues, aquí también hay mucha empatía y hay mucha conversación. Estamos hablando mucho más, seguramente, que si fuera presencial. Hay que buscar beneficios y hay que luchar contra las debilidades de estas herramientas que también las tienen. Al final, pues, es algo que hay que trabajar. Y tenemos que adaptarlo como un aprendizaje. Ahí me decían que al final, ¿qué hacemos si tenemos menores competencias? Lo he dicho, Daniel, pues, trabajar. Trabajar y mejorarlas. Y no creernos que somos menores ni peores. Al final, todo esto que estoy poniendo aquí no lo podemos tener todos. Tenemos alguna cosa. Y hay que intentar actualizarse. Hay que confiar en uno mismo y hacer lo que sepamos hacer de la forma, pues, más efectiva. Al final, visión global. Tener la perspectiva un poco más amplia. No únicamente fijarse en mi asignatura o en mi trabajo puntual, sino ver qué me piden mis superiores, qué puedo aportar, qué quiero la empresa, qué quiero la sociedad. Intentar tener, pues, una visión, pues, lo más amplia posible. Tener, a veces, aquí hay un dicho que dicen, que dice que los árboles no nos dejan ver el bosque. Vemos los árboles y no nos damos cuenta que sí que hay árboles, pero que hay algo mucho más grande, que es un bosque en su totalidad. Y el águila tiene la ventaja de ir muy alto y de poder ver todo desde una perspectiva mucho más global. Y eso hoy en día, pues, a veces es necesario, incluso con nuestras vidas, ¿eh? Pues, pensad cuál es vuestra trayectoria, pensad qué queréis hacer con vuestras vidas, pensad a qué os queréis dedicar. Y no os centréis en lo inmediato, sino que tenéis una perspectiva amplia. A veces hay que dar un paso hacia atrás para poder verlo todo bien, bueno, un paso hacia arriba con macho al águila. Intentad hacerlo así porque al final, pues, tendréis una perspectiva mucho más amplia y mucha más información, que es lo que nos diferencia. Estamos en la sociedad de la tecnología de la información y la información es algo, pues, muy necesario. Y lo último, aquí tenemos al frailecillo, un pájaro muy simpático, que parece que es torpe, que parece que va caminando como un pingüino así de lado a lado, pero luego cuando vuela, pues, es un pájaro, pues, súper eficaz, que recorre un montón de kilómetros, que no se cansa, que es, que tiene, que tiene una resistencia amplísima, que incluso aunque toque fondo y esté agotado, pues, puede llegar a recorrer cientos de kilómetros y que tiene algo muy característico, que es determinación. Él quiere llegar a un lugar, quiere emigrar a un lugar donde pueda criar a sus hijos y alimentarse de una forma mucho más competente o mucho más agradable y no tiene ningún problema en volar cientos de kilómetros. A pesar de que es pequeño y parece débil, tiene determinación. Le agradecemos por parte de NISEPES tomarse un poco de su tiempo y muchas gracias, doctor. Que tengan una excelente noche. Gracias a todos vosotros. Muchísimas gracias por el esfuerzo y, por favor, cuídense mucho. A ver si pronto nos vemos en persona.